Soldado de Cristo la Familia Dos Discipulos Records Inc. José dos Discipulos Holy Trap My Music Que un tiempo Vive atado cuando estuve en el mundo Pero gracias a Jesús porque acá es la cruz Irrumpir mis cadenas y librarme de mis pecados Let's go Rumpió mis cadenas, cayeron cadenas Por eso no vivo atado de mi condena Rumpió mis cadenas, cayeron cadenas Si ya no vivo maldito, Cristo me vaquea Rumpió mis cadenas, cayeron cadenas Por eso no vivo atado de mi condena Rumpió mis cadenas, cayeron cadenas Si ya no vivo maldito, Cristo me vaquea Ya dejé el alcohol, también las drogas La prostitución y esa vida loca Ya no construyo la arena, ahora estoy firme en la roca Nada me toca porque Cristo es el que me arropa Claro de on, al enemigón Porque mi carro está padre, hijo y espíritu santo Tengo el carro bien a llenón Si predico bien a fuego Porque estoy lleno de asunción Los viento y los males se callaron Cuando Jesucristo habló Cuando habló Cuando Jesucristo habló Rumpió mis cadenas, cayeron cadenas Por eso no vivo atado de mi condena Rumpió mis cadenas, cayeron cadenas Y ya no vivo maldito, Cristo me vaquea Rumpió mis cadenas, cayeron cadenas Por eso no vivo atado de mi condena Rumpió mis cadenas, cayeron cadenas Y ya no vivo maldito, Cristo me vaquea Y ya no vivió No titubio No escatimos Cuando por mis pecados Decidio cargar la cruz Mis pecados llevó Que en la cruz lo borro Por eso es que la tiniebla Ahora brilla con su luz No titubeó Me escatimos Cuando por mis pecados Decidio cargar la cruz Mi pecados llevó En la cruz lo borro Por eso es que la tiniebla Ahora brilla con su luz En su sangre Me hizo libre En la cruz Rompió mis cadenas Fue por su amor, gracia y misericordia De que estoy aquí Ando en victoria Rompió mis cadenas Cayeron cadenas Por eso no vivo atado De mi condena Rompió mis cadenas Cayeron cadenas Y ya no vivo maldito Cristo me vaquea Rompió mis cadenas Cayeron cadenas Por eso no vivo atado De mi condena Rompió mis cadenas Cayeron cadenas Y ya no vivo maldito Cristo me vaquea Rompió mis cadenas Cayeron cadenas No vivo maldito Cristo me vaquea Rompió mis cadenas Cayeron cadenas No vivo atado De mi condena Rompió mis cadenas Cayeron cadenas No vivo maldito Cristo me vaquea Rompió mis cadenas Cayeron cadenas No vivo atado Déjame condena José Anto Disípulo Holy Trap Anto Disípulo Records Inc José Anto Disípulo